Este domingo, en Imagen de Trabajo, programa especial desde la provincia de Misiones. Nos visita Horacio Receigor, secretario general del SATSAI, Eduardo Silva, secretario general de la seccional Misiones, y Norberto Aguirre, intendente de la ciudad de El Dorado y excombatiente de Malvinas, con quien recordamos un aniversario más de la guerra. Y como cada domingo, toda la información gremial para los afiliados del SATSAI. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Abigail Lasalle, este domingo a las 14, por C5N, la realidad.